Bueno, Pepe, me prometiste que me lo iba a pasar muy bien en esta edición de Masterchef Celebrity. Me lo estoy pasando maravilloso. ¿Cómo te lo has pasado tú? Eso es culpa de los concursantes, que son maravillosos. Yo me lo paso bien. La verdad es que hacer el Celebrity para mí es de lo más bonito que puedo hacer. Me gusta hacer cualquier tipo de Masterchef, pero el Celebrity es diversión pura y dura desde que entras hasta que sales. Conocer a personajes que los tienes idealizados, para bien o para mal, desde tu casa y conocerlos en vivo y en directo es de las cosas más bonitas. Y luego tenerlos así atrapados en decir, estos son míos, me pertenecen. Oye, además, acá hacen un team maravilloso, vienen tremendamente concienciados del estudio del amor y la pasión por la cocina. Vienen más preparados que nunca. Bueno, ellos saben ya a lo que se enfrentan, han hablado con amigos, con colegas. Y hay una cosa que siempre ha pasado con todos los Masterchef, es el gran respeto que le cogen a este mundo, al mundo de la gastronomía, de la cocina, de tal. Ellos que son consumidores de restaurantes, de una forma a lo mejor un poco compulsiva y frívola, luego se dan cuenta y dicen, oye, ya mi visión del restaurante es otra. Cuando me siento en la mesa, ya sé todo lo que hay detrás. Y cuando un camarero me viene y me sirve, o tardan cinco minutos más o tal y cual, el respeto que le tengo que tener a todo eso. Sí, y eso le pasa a todos. Oye, estamos en la entrega 6, si no me equivoco, 5-6, si no voy mal de la cabeza. Creo que las 6, ya van asomando caballitos ganadores ahí, ¿eh? Sí, bueno, hombre, claro. Y Babu, bueno, es que fue desde el primer día un caballito ganador. Pero es verdad que Inés, es verdad que Pocholo va a sorprender porque es un deformado. O sea, es un personaje que no conoceríamos nunca, no le pondríamos nunca en ese sitio. ¿Cómo se aplica? Y es un aplicado. Sí, sí, se ha entusiasmado con la cocina, se ha vuelto loco. O sea, ha encontrado algo ahí, como ha hecho tantas pocas cosas en su vida, esta la ha visto creativa, la ha visto tal y está divirtiéndose, está fantástico, Pocholo. Oye, tengo que preguntarte por algo. ¿Qué está pasando con los coros que hace Samantha en esto que sube Jordi y que le están atormentando? No, no, es que... Hay que pedir una insonorización. No lo hago porque no manejo bien las redes. Es verdad que Jordi tiene el camerino pegado al de Samantha. Y eso tenía que estar prohibido. De verdad, no, te lo juro, porque hace daño, hace daño. O sea, yo se lo digo todos los días, Samantha, de verdad, ¿te gusta cantar? Apúntate a clases de canto. O sea, de verdad, te las pagamos nosotros. Lo que no puedes hacer es a las 8 de la mañana ponerte a cantar en un karaoke o a las 7 de la tarde, porque nos tienes hasta las narices a Jordi y a mí. Sí, déjalo, no es lo tuyo. Tenéis que hacer un transversal y llevarla a la bien cantada, que también se la uno, y directamente allí, oye, que haga unas pruebitas, ¿no? Yo casi haría un programa para Samantha que sería la bien callada. Tampoco sería más. Le quedaría muy bien. Oye, y la última. Claro, esto es un cambio de estación. Siempre te lo he querido preguntar. Cuando llegan los cambios de estación, llegan cambios de menú en los restaurantes. ¿Cómo cambia eso? Sí, hombre, se supone que las estaciones siempre marcan los productos y marcan lo que podemos hacer. Y estamos en el otoño donde las setas, los guisos, la profundidad aparece, que no aparecía, aparecía en platos más livianos. Yo debo decir que intento hacer platos bastante contundentes casi todo el año, aunque haya refinamiento en mi cocina. Porque la cocina de La Mancha no tiene una estación calor frío. Siempre se ha comido de cuchara. Y yo intento mantener eso. Pero es verdad que la estacionalidad marca lo que podemos cocinar. Y eso hace diversidad y hace que haya productos de temporada de proximidad más cercanos, más baratos. Y que podamos comer cosas en otoño que no comemos en invierno y que no comemos en verano. Eso es lo fantástico que tiene la gastronomía, ¿no? Pero ya nos hemos hecho la promesa que en diciembre vuelvo. Por favor, no me falles. Pero escríbeme, no me hagas eso. Oye, ¿casting de la nueva edición de Masterchef ya le estáis echando un ojo? Bueno, ahí están los de casting ya preparando el número 13. Ponen 12 más 1. Lo odio. Con lo que me gusta el número 13. De verdad, no lo he entendido. Cuando lo he visto, ya estamos en el casting del 12 más 1. Es 13 y ya está. Es 13. Yo nací un día 13 y me parece fantástico. Sí, señor. Gracias, Mato. A disfrutar. A ti. 13 veces. A disfrutar. A disfrutar. A disfrutar. A disfrutar. A disfrutar.